José Maracayo, amigos televidentes de La Quinta Pata, todos sabotean a Miriam Germán, todos, absolutamente todos, a lo interno de la Procuraduría General de la República, a excepción de Wilson Camacho y de Jenny Berenice Reynoso, todos sabotean a Miriam. Eso lo ha dicho el miembro de la comisión, ¿no? De esta comisión para el seguimiento del plan de la reforma penitenciaria el inefable Roberto Santana. Roberto Santana, en declaraciones al programa 1 más 1, pues ha dicho que el gran problema es que hay una resistencia, hay un sabotaje dentro de la Procuraduría General de la República, que dentro de los 14 procuradores que se designan en la Procuraduría, que son 7 por parte del gobierno, y lo demás, ¿no? Son, supongo que por el tema este de las escogencias, las carreras y eso, y la carrera, pues se les sabotea. Incluso el tema de los fallecidos en el incendio en el penal de la victoria, dice que forma parte del sabotaje. O sea, está admitiendo, está diciendo que lo que ocurrió con el incendio en el penal de la victoria fue un sabotaje, porque lo incluye dentro de la trama. Me sorprende muchísimo porque, entre otras cosas, dice que hasta la puerta del despacho de la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso, fue violentada y que hasta las cámaras han sido dañadas. Hay una fuerza incontrolable. Hay una mano invisible que dirige la Procuraduría General de la República. Disculpa, disculpa. Roberto dijo que la puerta del despacho de Jenny Berenice fue violentada. Sí, que ha sido violentada y que las cámaras del área, hoy indica que las cámaras del área han sido violentadas. Pero eso Jenny no lo ha denunciado. Eso Jenny no lo ha denunciado. Eso él lo está dando, lo digo yo, de primicia. Entonces él habla básicamente de una mano invisible que dirige la Procuraduría General de la República, porque él dice que ella lo está enfrentando, miren Germán, y como van las cosas, pues no ha podido imponerse. Y él dice que por esa mano invisible, por esa conspiración, hablo de mano invisible en el sentido figurado, parece que es una conspiración de muchos sectores a lo interno de la Procuraduría. Por esa conspiración, él mismo renunció. Todo de acuerdo a la versión de Roberto Santana. Renunció aquella vez. Renunció aquella vez, en el año 2022. Por aquella vez, por el año 2022, él renunció. Renunció. Yo digo esto porque no parece ser lo que hace unas semanas denunció el propio Roberto Santana. Yo no sé si tú recuerdas lo que él decía. ¿De quién es la responsabilidad del colapso del sistema penitenciario en República Dominicana, incluyendo lo que pasó en el penal de la victoria? El gobierno dominicano y la Procuraduría General de la República. Él siempre trata y lo hace, ¿no? Distingue a Miriam Germán y la saca de ese, digamos, de la responsabilidad que le toca porque... Exacto. De esa mediocridad y de ese fallo. Pero ocurre que ella tiene a su cargo el sistema penitenciario. Lo tiene a su cargo el sistema penitenciario. Y ahora él da un giro en sus declaraciones, Maracayo, porque está hablando de una mano invisible que controla la Procuraduría General de la República. Y cuando tú te pones a pensar, pero ven acá, ¿dónde está esa revelación que él hizo? Recuerda, antes de entrar nuevamente a la comisión o antes de entrar nuevamente al Estado, aquella declaración donde dijo, bueno, yo fui donde deligne Ascensión, el ministro de Obras Públicas, para terminar el tema de las parras. Ya tenía a la batería de ingenieros, de arquitectos que le habían trabajado, que habían diseñado una puerta por cada edificio, ¿no? Del penal de las parras. Las modificaciones del lugar que se habían proyectado, cuando lo manda la presidencia, lo manda donde el ministro de Obras Públicas dice que no hay dinero. Y cuando él habla de eso, responsabiliza al gobierno. Y a la persona de deligne Ascensión. Ahora, su dedo acusador, de alguna manera, se dirige a una mano invisible que dirige esta conspiración en la Procuraduría General de la República. Maracayo, si estamos hablando de que están violentando la puerta del despacho de Jenny Berenice Reynoso, si estamos hablando de que falla, de que ha colapsado, de que siete de los catorce procuradores, porque es lo que él te da a entender, ¿no? Que de procuradores adjuntos de la Procuraduría, pues ya sea de brazos caídos o ya sea de conspiración activa, no dejan avanzar o no han dejado que termine bien la gestión de doña Miriam Germán, pues ya en Alain Rodríguez es el que está detrás de eso. Bueno, ponte a pensar. No, pero se atreven a pensar eso. Bueno, pero es que todos los caminos, todo esto que te estoy diciendo, lleva a Jan Alain Rodríguez. Porque si estamos hablando de que se está conspirando, está sacando del problema a Miriam Germán, pone de víctima a Jenny Berenice, yo no estoy diciendo que eso no pase, estoy diciéndolo de acuerdo a su narrativa. Bueno, bueno. Bueno, ¿quién fue que nombró a procuradores fiscales en el año 2018 en concursos muy cuestionados? ¿A quién entonces supuestamente responde la actual fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que ha denunciado que contra ella aquí ha existido un apartheid en la gestión de Miriam Germán, la han afuereado? Ella puede responder a todo el mundo menos a Jan Alain. No, no, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo de acuerdo a lo que está diciendo Roberto Santana, no es lo que yo creo. Porque ahora mismo, hasta en tele de juicio tenemos las versiones que está dando Roberto Santana, porque no son las mismas de hace dos semanas atrás, siquiera. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Ahora para él hay una conspiración. No es un fallo del Estado lo que hemos visto. No es una falta de, bueno, no es una, no es irresponsabilidad de la Procuradora General de la República, el colapso del sistema penitenciario, que en sus manos ha ido, si estaba en lo más bajo, pues ahora está en el más profundo abismo de la mediocridad y de la infuncionalidad. Bueno, pues entonces, pues entonces, ¿quién es el responsable? O por el que estaba ahí antes, el que supuestamente tiene sus remanentes, la mano invisible de ese mercado persa que maneja la Procuraduría General de la República sería Jan Alain Rodríguez, porque es que él está librando de toda culpa y de toda responsabilidad a Jenny y también a la, por supuesto, a doña Miriam Germán. Aquí tenemos una cultura de no, de señalar a todo el mundo menos responsable cuando hablamos del sistema en el Estado. Es decir, fíjate, cada vez que llega un presidente y empieza a hacer lo que todos los presidentes han hecho aquí, ¿tú sabes qué es? Las personas empiezan a decir, es que eres un hombre bueno, pero está mal acompañado. Empiezan a tirar la culpa a sus empleados. No, señor. El malo es el presidente de la República. ¿Por qué? Él es responsable. Él es quien nombra a esas personas allí para hacer un trabajo que si no lo hacen, tiene la obligación de responder él. Yo digo que es un poco irresponsable de don Roberto Santana porque uno no puede llamarse engaños. Él sabe muy bien que cuando hay voluntad presidencial, cuando hay la voluntad de un gobernante, y más en este país que es sumamente, totalmente presidencialista, cuando hay voluntad del número uno, las cosas se encaminan. Si no se resuelven del todo, pues se encaminan. Y él es testigo número uno de ello. Porque él estuvo a su cargo en la dirección del modelo penitenciario desde 2004, digamos que hasta la salida de Leónel Fernández en 2012. Me parece que fue así. Él estuvo ahí todo el tiempo. Y fundó centros penitenciarios modelos que funcionaron, que con el paso del tiempo empezaron a deteriorarse, pero ya él no estaba al frente de ese modelo. Y hay que decirlo, funcionaba. Ese hombre tiene en Centroamérica, tiene países donde hay un centro penitenciario que tiene su nombre. Centro modelo penitenciario pero que tiene su nombre. Entonces, usted sabe muy bien que si el presidente tiene la voluntad, esto estuviera encaminado hace rato. Me parece que tomando nuevamente un cargo en el gobierno, por más honorífico que sea, se va nuevamente entre las patas de los caballos. No sabemos nada, por ejemplo, de los resultados concluyentes o los informes finales sobre lo que ocurrió en la victoria. Pero lo que usted denunció, don Roberto Santana, hay que quitarle la administración de esos centros penitenciarios a la Policía Nacional porque está corrompida de arriba abajo. No estamos hablando de la Procuraduría. Usted hablaba de eso. Usted hablaba de que había que dárselo al Ejército Nacional porque está menos maleado. Y yo le creo. Pero, por otra parte, el presidente felicita a la directora del Centro Penitenciario de la Victoria por la gran hoja de vida y por lo seria que es. Pero la quitó. Pero permitió que la quitara la Policía Nacional. Pero entonces, ¿para quién es que estamos trabajando? ¿Para quién es? La quitó para poner a un hombre cuestionado en su hoja de vida. Exactamente. Puso un hombre, como la mayoría de los jerarcas policiales, cuestionado, que tienen manchas, que tienen lastre. Entonces, tú lo que piensas es, diablo, ya uno sabe a qué va ahí. Eso es lo que uno puede pensar, diablo, ya uno sabe a lo que va ahí. Se frotan las manos, como se frota la mano un militar que lo llevan a la frontera. Entonces, yo creo que es muy decepcionante por parte de Roberto Santana venir ahora a decir que la culpa de esto lo tiene una gran conspiración a lo interno de la Procuraduría General de la República y si no es y si es en contra de Miriam Germán y si son sectores que tienen años y años ahí y que incluso están violentando las oficinas y los despachos de Jenny Berenice, pues son los remanentes de Yang Alain. Son los remanentes de Yang Alain que tienen todo ese poder. ¿Qué piensa usted? Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbase, comente, denle a me gusta para seguir creciendo y todo eso.